1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No te pierdas todas las noches, y no hay historias que nunca te terminan, no te perderás dentro de mis cuerpos, por el pecho de llorar. No te perderás dentro de mis cuerpos, por el pecho de llorar. No te perderás dentro de mis cuerpos, por el pecho de llorar. No te perderás dentro de mis cuerpos, por el pecho de llorar. Ya no sé disimular, ya no hay noche que va a dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti te voy a ver, algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las noches Quédate otra vez, que mi corazón me diga Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón me diga Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.